Hola a todos, soy el maestro internacional Benjamín Mela y estoy realizando esta sección de actualidad para VentaJedrez.com. En la partida de hoy voy a analizar una brillante partida de nuestra querida maestra internacional femenina Marisa Suriel. Marisa ha logrado una norma de gran maestro femenina en el reciente torneo finalizado de Río. Quiero mostrarles lo que fueron los jugadores que han participado de este torneo cerrado, un torneo realmente muy bueno. En este caso aquí tenemos la clasificación final. Antes de ver la partida voy a mostrarles. Primero ha salido el jugador y gran maestro Salvador Alonso, representante del club Boca Juniors en ajedrez. Segundo García Palermo, Robert Ungaski, tres grandes maestros, Roseli y en la quinta posición nuestra querida Marisa. En este caso fíjense que ella tiene un ranking de 2.258. Vamos a ver contra quien se enfrentó. La primera partida ha empatado con el gran maestro García Palermo. La segunda perdió con Salvador Alonso, pero luego ha ganado tres partidas consecutivas. Y la partida en cuestión de hoy es contra la maestra internacional femenina Tereo Juliana. Obviamente he elegido esta partida de ella porque me ha parecido muy buena. Hay que reconocer que, para que tengan una idea de la talla de esta jugadora, ha representado a Argentina en seis olimpíadas, ha sido campeona argentina absoluta y ha ganado numerosos torneos de ajedrez, así como es la actual campeona del círculo de Villa del Parque. Voy a pasar a la partida en cuestión. En este caso vamos a ver que ella va de blancas, juega contra Terao. Yo me he comunicado con Marisa en la semana para comentarle acerca de esta sección y a ver qué dato me podía dar sobre este encuentro. Y ella me comentaba de que la rival jugó realmente muy rápido la apertura y temía haber entrado en una preparación. Marisa abre con E4, C5 Terao, caballo F3, E6, D4 peón por caballo, A6, alfil D3. Bueno, estamos en una defensa siciliana, variante de Paulsen. Voy a comentar acerca de por qué se sitúa el alfil en D3, aunque parezca que choca contra el propio peón. Bueno, básicamente se sobreprotege este punto y en algunas líneas este alfil puede llegar a participar del ataque. Alfil C5, una jugada teórica. Estuve analizando también sus partidas y la de la rival. En este caso, caballo B3 se continuó y alfil E7. Aunque parezca que se pierde un tiempo, en realidad el caballo tal vez no está tan bien ubicado en B3. Es como que el negro jugó alfil E7 y el blanco jugó caballo B3 y vuelve a jugar. Pero es todo teórico. También, para los que no conocen, existe la variante alfil A7 con idea de controlar esta diagonal. Ya que si el blanco quiere hacer F4, básicamente no va a poder tan fácilmente por la fuerza de este alfil. Pero bueno, la partida fue alfil E7. Alfil E3, desarrollo normal por parte de Suriel. D6, jugada también natural. Y F4. Este es un planteo muy agresivo. Y las negras, obviamente, van a jugar a controlar el centro con sus peones. Van a jugar de contra. En este caso, caballo F6 y dama F3. Acá vemos como muchas piezas en la tercera fila de forma muy agresiva. Caballo C6. Y en este caso, la jugadora argentina realiza el movimiento C3, que mucho no me gusta. Acá existen varios planes. Si uno juega con C3, quizás la idea pueda ser jugar caballo D2, caballo C4. E intentar presionar el punto B6. Me parece un poquito mejor. Aparte, lo chequeé en las bases de datos. Me parece muy interesante simplemente la jugada caballo C3. Es que muchos no la quieren hacer por temor al salto de caballo y que me eliminen el alfil. Sin embargo, después de caballo B4, podemos continuar simplemente con anroque largo. Y en caso de que nos capturen, torre por. Y tenemos mucha presión por la columna D. Comenzamos a presionar el peón de D6. Uno puede considerar que las negras tienen fuertemente la pareja de alfiles. Pero me parece que la presión por la columna D puede ser muy muy fuerte. Por otra parte, nos vamos a preparar por una partida en roques opuestos. Uno puede llegar a pensar que obviamente hay que tirar peones. Pero considero que la presión hacia el peón central puede ser muy buena. C3 y E5. Aquí me detuve a pensar y vi algunas alternativas. Como por ejemplo G5. Es un sacrificio típico de peón. ¿Para qué? Para apoderarse de la casilla E5. Entonces una línea podría haber continuado con caballo E5. Dama, caballo G4. Con idea de presionar. Y muchas veces hacer la jugada H6. Si se defiende. Podría continuar y la partida es bastante compleja. Y el rey negro. Esto para los que no conocen bien las posiciones. Muchas veces se queda en el centro. Ya que acá hay una fuerte cuña de peones. O muchas veces también se pueden rocar. Otras veces se pueden rocar largo. Es una partida muy movida. F5 me parece un buen movimiento. De nuestra jugadora. Gana espacio. Y G6. Bueno. Esta jugada mucho no me gusta. Quizás puedo tener mucha fuerza por la columna F. Peón por. Peón por. Y se abre la columna H. Enroque. Un movimiento muy arriesgado. Ustedes tienen que tener cuidado. Porque. El negro ya está ejerciendo presión. Y puede estar un tanto débil. En esta casilla. Ya que. El caballo. Y el alfil. Están controlándola. Ahora. Nosotros también nos hacemos fuertes. Sobre el punto F7. Yo considero que. Para lograr la norma de gran maestra internacional. En este momento hay que arriesgar. Porque. Ya había perdido la segunda ronda. Y uno tiene que recordar. Que esta jugadora. Que les estoy comentando. Es de un carácter muy agresivo. Todas sus partidas son realmente muy buenas. Son de ataque. Es matar o morir. Todas las partidas. Entonces. Contra este tipo de jugadoras. Uno tiene que. En algún momento. Siempre está corriendo algún riesgo. ¿Si? Y eso. La lleva también a ganar muchas. Muchas partidas. Alfil G4. Dama F2. Alfil E6. Se amenaza. Caballo G4. Nos amenaza. Esto. Ya que el alfil. Defiende el punto F7. Y nos presionan. H3. Tiene cosas buenas. Y tiene cosas malas. Controlamos G4. Pero también. Estamos expuestos. A ciertos impactos. Terado. Juega. Dama D7. Continúa. Probablemente. Venga el enroque largo. Caballo D2. Enroque largo. Y es una partida. De doble filo. Caballo C4. Una buena jugada. Estamos amenazando el doble. Rey B8. Caballo A5. Le puso un signo de admiración. Porque comienza a tomar cierto protagonismo. Ya que las negras. Tienen mucha fuerza por la columna H. Y pueden tener sacrificios sobre H3. Entonces. Hay que comenzar a distraer. Por el otro sector. Alfil por H3. Un tanto precipitado. Mucho no me gustó esa jugada. Y luego de caballo por. Aquí un error grande. De la maestra brasilera. Hace peón por. Y luego de alfil G5. Hay muchas piezas. Tocadas. Está el caballo de F6. Se puede capturar. Y en algunas líneas. Hay que tener cuidado con el alfil. Podemos tener. Dama B6. Jaque. Dama G2. Depende de que capture. En este caso. Yo considero. Que aquí. Había que tomar de dama. Y apea un por. Torre por. Dama G2. Doblándose. Torre F3. Y la posición es. Muy difícil. Las negras tienen pieza de menos. Pero tienen. Bastante. Iniciativa. Considero que las torres son muy fuertes. El caballo puede estar controlando. Y la dama puede en algún momento. Pasar al ataque. Hay que tener cuidado. Porque nosotros de blancas. Todavía no continuamos. O mejor dicho. No comenzamos. Un ataque. Pero en este caso. Toda partida de doble filo. En cierre. Este tipo de situaciones. ¿No? Difíciles. Y esta jugada. Presiona F6. Y también da paso. A la dama B6. Con cierto contrajuego. En este caso. Bueno. Si caballo G4. Dama G6. Jaque. Ganando. Luego queda el alfil de H3 suelto. C5. Pequeña imprecisión. En la partida caballo B6. Y la rival también. Comete un pequeñísimo. Error. Este es un momento de mucha atención. De la partida. Probablemente aquí. Era mucho mejor. Dama C2. Pasando al ataque. Fíjense que también le damos fuerza. A nuestra torre. A la presión sobre el caballo. Y rápidamente. Entramos. En zona. ¿Sí? De combate por la columna B. Ya que este rey. Que antes estaba muy seguro. Al capturar de peón. Deja huecos. Por la columna B. Eso es lo que tendríamos que haber realizado. Para continuar con el ataque. Pero como ven. Estamos en roques opuestos. Y con cierta debilidad. Alfil por G2. Dama por. Podía haber sido una continuación. Pero después del caballo B6. Dama G4. Alfil por F6. Alfil por. Y alfil E2. Y ahora están todas las piezas. Tocadas. En este momento era único movimiento. Alfil H4. Y la posición era compleja. Único movimiento. Pero luego alfil E2. Dama G5. Caballo. D5. Amenazamos. Tomar en F6. El alfil se retira. Y B4. Esta jugada me gustó mucho. Me parece que es un momento. Perfecto. Como para abrir la columna B. Estamos amenazando peón por. Estamos amenazando torre jaque. Presionar. El rey muy débil. La dama. Que puede llegar. A activarse. ¿Sí? Me parece que. Me parece que es una. Esto es un peligro latente. De parte de las negras. Y aquí. En este sector. De nuestro enroque. No veo que corramos peligro. La partida continúa alfil E6. Peón por. Dama H6. Torre jaque. Y la partida. Prácticamente. Está concluida. Caballo jaque. Y abandonaron. Ya que el próximo movimiento. Es caballo por E6. Descubierta. Si rey E7. Podía seguir. Caballo jaque. Y a rey por dama por mate. Me parece una excelente partida. Si bien hubieron algunas imprecisiones. Me gustó mucho. Y la elegí. Porque es esas partidas que hay que ganar. Que hay que jugar a ganar. Que hay que poner todo. Y hay que sacrificar. O abrir el juego. A como dé lugar. Vuelvo rápidamente. Pequeño repaso. Fíjense. Las líneas. Lo que vimos. La presión central. La línea de C3. Y esta jugada. Realmente. Creo que es. Uno de los planteos de la partida. Bastante complejos. ¿No? Es una decisión muy compleja. Pero. Indudablemente. Había que arriesgar. Y le salió bien. Felicito. A la colega. La maestra internacional. Marisa Suriel. Que. Prontamente. Será gran maestra femenina. Que siga así. Es una. Una. Excelente jugadora. Que está en constante progreso. Y bueno. Nada. Espero que les haya gustado el análisis. Los saluda. El maestro internacional. Benjamín Mela. Para ventajedrez.com Un abrazo grande para todos.